¡Alegría, mi gente! ¡Alegría, mi gente! ¡Alegría, mi gente! ¡Alegría, mi gente! Es lo que quiere la señora, y también la señorita Es lo que quiere mi beba, y se pone bonita Es lo que quiere la señora, y también la señorita Es lo que quiere la señora, y también la señorita Es lo que quiere la señora, y también la señorita Es lo que quiere mi beba, y se pone bonita Es lo que quiere la señora, y también la señorita Es lo que quiere mi beba, y se pone bonita Es lo que quiere la señora, y también la señorita Es lo que quiere la señora, y también la señorita Es lo que quiere la señora, y también la señorita Es lo que quiere la señora